Con la sexta generación del Corsa, Opel ofrece por primera vez en su gama mecánica una versión 100% eléctrica. Un modelo que entrega una potencia equivalente a 136 caballos con una autonomía que permite recorrer hasta 337 kilómetros. Estamos ante una motorización ya conocida en otros modelos de cero emisiones del grupo PSA, como el 208 o 2008 100% eléctricos. El Opel Corsa E mantiene las mismas dimensiones que las de sus hermanos a combustión térmica. Esta versión de cero emisiones solo se diferencia del resto de las mecánicas por los distintivos específicos situados en los pilares B y en el portón del maletero, una E minúscula. Otros de sus rasgos diferenciadores son su exclusivo juego de llantas. Las baterías van ubicadas bajo los asientos posteriores y delanteros, por lo que no restan espacio al habitáculo. Ni tampoco al maletero, que solo penaliza 30 litros en el espacio que hay bajo la bandeja principal de carga. El Corsa E ofrece de serie climatizador automático con control remoto, freno de estacionamiento eléctrico, arranque sin llave o sistema multimedia con pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Entre las ayudas a la conducción se encuentra la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, el asistente activo de mantenimiento carril, el lector de señales de tráfico y el control de crucero. El Corsa eléctrico está preparado para asumir todas las opciones de carga, en un enchufe doméstico, en un punto de carga de pared o de carga de alta velocidad. La batería de 50 kilovatios puede cargarse de forma rápida hasta el 80% de su capacidad en tan solo 30 minutos. Está cubierta por una garantía de 8 años o en su defecto 160.000 kilómetros. Permite elegir entre tres modos de conducción, normal, eco y sport. Este último es el más deportivo y cuando lo activamos se aumenta la capacidad de respuesta del coche, así como la dinámica de conducción, con una pérdida moderada de autonomía. El modo eco facilita al conductor lograr una conducción especialmente eficiente. Gracias a su potencia equivalente a 136 caballos y al par máximo instantáneo de 260 Nm, ofrece una gran capacidad de respuesta, agilidad y comportamiento. Solo necesita 2,8 segundos para acelerar de 0 a 50 y 8 para alcanzar los 100 kilómetros hora, cifras que nada tienen que envidiar a algunos coches deportivos. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 150 kilómetros hora. El comportamiento y la dinámica de conducción se benefician de un centro de gravedad más bajo. Su pilotaje es muy preciso y ágil, lo que ofrece máxima diversión al volante. En esta versión eléctrica la rigidez torsional de la carrocería se incrementa un 30% para garantizar la integridad de la batería y de los ocupantes en caso de accidente. Debido a ese aumento de peso, el Corsa E cuenta con modificaciones en las suspensiones, tomando por ejemplo elementos de la terminación deportiva GS Line en el tren delantero. Gracias.